Ante el avasallamiento de derechos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es necesario que construyamos una oposición política fuerte en todos los distritos del conurbano. Por eso sumate a la inauguración de nuestro local partidario de Juntos por el Cambio en la localidad de Berazategui. El 7 de abril, a las 19 horas, en la calle 12, entre 148 y 149 de la localidad de Berazategui. Respetemos siempre el distanciamiento social y usemos el barbijo. Sumate, todos importamos. Juntos por el Cambio, Berazategui.